La Asociación de Empresas Familiar de Castilla y León está formada por más de 150 empresas y supone el 21% del Producto Interior Bruto de la comunidad. Mañana y el viernes celebran su sexto congreso regional, una gran familia que se une para ser competitivos en un mundo cambiante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ser empresario no es nada sencillo. De hecho, el mayor problema de las empresas es la sucesión. Los hijos no quieren heredar la empresa de su padre. Ese será uno de los temas a analizar en el congreso regional, pero no el único. Para hablar de todo ello nos acompaña precisamente el presidente de Empresas Familiar, César Pondián. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo. ¿Merece la pena ser el presidente y abandonar la dirección? No sé si se abandona, si se aparca. Plásticos Durex que también es... Se compagina. Se compagina. Se compagina y por supuesto que merece la pena. ¿De acuerdo? A la Asociación de Empresas Familiar le debo que yo pueda compaginar y que yo pueda ser consejero delegado de Plásticos Durex en gran medida y estos dos años en los que soy presidente nunca pagaré la deuda que tengo con ellos. ¿Y qué aporta? Porque yo creo que los empresarios os habéis convertido como los cocineros. Antes no contabais los secretos a nadie y ahora estáis deseando explicárselo a todo el mundo. ¿Qué aporta la asociación? La asociación lo principal que aporta desde mi punto de vista es un foro en el cual te encuentras iguales. Seguramente cambien las cifras, cambien los productos, cambien las familias, pero los problemas y las situaciones son las mismas. Con lo cual tenemos un foro en hablar libremente, en hablar de experiencias, compartir experiencias, mejores prácticas y soluciones. También está con nosotros José Antonio Otero. Muy buenas noches. Buenas noches. Es el director de la Cátedra de Empresas Familiar de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el empresario de antes y el empresario de ahora? ¿Formación o estas pequeñas cosas también que estamos viendo que se asocian y que buscan el bien común? Creo que hace todo, pero una de esas partes y uno de los pilares es la formación. Quizá el empresario de antes era un empresario mucho más intuitivo, que hacía las cosas por esas intuiciones que tenía y que salían muy bien, pero ahora hay mucha formación detrás y eso se nota también a la hora de hacer las cosas. Juan Hernán Gómez, muy buenas noches. Buenas noches. Es el director de la Cátedra de Empresas Familiar, pero de la Universidad de Valladolid. Todas las universidades públicas tienen Cátedra de Empresas Familiar. Digo que en el matiz familiar está muchas veces tanto ese matiz, el éxito de la empresa y a veces el fracaso, los problemas. Por diferenciarles del resto de otras empresas. No, evidentemente una empresa familiar tiene en esa relación empresa-familia, familia-empresa, tiene aspectos muy positivos, en cierta forma, porque une principios, valores propios, tanto de la familia como de la empresa, pero obviamente tiene también luego sus problemas, que son los problemas de cualquier familia, pero que si se trasladan al ámbito empresarial, pues entonces lleva a situaciones bastante complicadas. ¿De acuerdo? Pero vamos, yo creo que es algo que sí que tiende a ser más positivo. Bueno, veremos, porque las cátedras han estudiado precisamente todos durante estos años esos problemas y la manera de mejorar las empresas familiares. Bueno, muchas veces los medios de comunicación damos por hecho que se conocen las cosas. Antes de continuar, queremos que conozcan esta asociación, sin ánimo de lucro, que nació hace 21 años. Estos son algunos de sus retos. Desde su nacimiento en el año 1997, Empresa Familiar de Castilla y León ha trabajado para dar a conocer el papel que sus asociados desempeñan en el desarrollo y crecimiento, no solo del tejido empresarial de la comunidad, sino también en la sociedad en general. Durante todos estos años, nueve presidentes han impulsado y gestionado Empresa Familiar de Castilla y León, que actualmente cuenta con 159 empresas asociadas. 159 motores económicos que se mueven en distintos sectores, que generan el 21% del Producto Interior Bruto de Castilla y León y emplean al 9% de la población ocupada. Su presencia en el mundo rural constituye un gran impulso para luchar contra la despoblación. Las empresas familiares no dejan de aumentar sus proyectos en este sentido. Estamos trabajando y dando mucho empleo, sobre todo en el campo, en el área rural, tanto para todo el sistema de los olivos, como el viñedo, como las diversificaciones futuras. Dar continuidad y fortalecer a la empresa familiar son algunos de sus objetivos. Continuidad porque el relevo generacional es una máxima en empresa familiar, algo que consiguen a través de la transmisión de valores y la formación. En este sentido, desde el año 2000, existe el Forum de Jóvenes y el Forum Junior, que se creó hace seis años. Iniciativas que pretenden orientar a esos futuros empresarios que tienen en su familia emprendedora el ejemplo a seguir a través de la transmisión de valores como el esfuerzo y el trabajo en equipo. Y para los que ser empresario es un concepto totalmente desconocido, Empresa Familiar creó el programa Empresa Familiar en las Aulas. Esta bodega es el fruto de lo que un día una familia o unos emprendedores pensaron o crearon. Junto a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, muestran a los escolares de la comunidad la relevancia y el papel de estos empresarios y empresarias para así promover el espíritu emprendedor. También han promovido la creación de una cátedra para colaborar con distintas universidades de la comunidad. Empresa Familiar de Castilla y León se ha convertido además en el instrumento para fortalecer la colaboración con las administraciones y así transmitir y buscar soluciones a los problemas que afectan a los empresarios y que no les impide adaptarse a los nuevos tiempos. Y eso significa apostar por las nuevas tecnologías, por la investigación y la innovación y por formar parte de proyectos internacionales. En el mes de septiembre nos integramos en un grupo europeo, con un fabricante francés, un fabricante inglés y nosotros, y dentro de toda esa integración hay nuevas líneas de producto. Durante mañana y el viernes, Empresa Familiar de Castilla y León celebrará la que ya se ha convertido en una cita imprescindible, el Congreso, que bajo el lema Transformación para el Crecimiento, reunirá a más de 200 empresarios. Bueno, enseguida hablamos de ese congreso que comienza mañana y que están preparando desde Empresa Familiar. Pero lo primero, vamos a la parte política, no podemos separarnos de la situación. El sábado se constituye en los ayuntamientos, el 21 estamos también pendientes de lo que suceda en las Cortes de Castilla y León y todavía no tenemos gobierno en España. ¿Cómo afecta al tejido empresarial estos paroles electorales, campañas electorales y el tiempo que se tarda en constituir un ayuntamiento? ¿Es importante que de una vez eso empiece a funcionar? Es fundamental. El periodo de incertidumbre que vivimos y que ya viene varios meses con todos los periodos electorales que venimos sufriendo, tanto los ciudadanos como las empresas, lo que nos vienen a generar es esa incertidumbre. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a dejar de ocurrir? ¿Cómo va a llegar? Y estamos en un momento de incertidumbre internacional en la cual lo que tenemos que tener es fortaleza interna, fortaleza de gobierno, fortaleza de Estado y fortaleza de comunidad para tomar decisiones, para que los nubarrones que se están acercando por la incertidumbre internacional consigamos capearlos de la mejor forma, con lo cual afecta y mucho. No sé si eso se estudia también en las cátedras, de cómo afecta, porque claro, y luego también es importante que no depende, también se depende de quién es el partido que gane. Sí, bueno, la verdad, nosotros nos dedicamos más, somos de dirección de empresas, más que de economía general, pero también tenemos nuestras opiniones porque analizamos el entorno general de las empresas. Entonces yo creo, vamos, que lo que ha dicho César es evidente, las grandes dudas que se están generando últimamente, pero en el mundo en general, etc., obviamente el tiempo que pierdes mientras se genera un gobierno y tal, genera incertidumbre, y yo creo, pero que incluso más que incertidumbre, incluso en nuestro país, que es cierto, es obvio, también hay que tener en cuenta la incertidumbre que se está generando en la Unión Europea. Para nombrar ahora los principios, hay cambio, y el Parlamento Europeo también se ha fragmentado, y entonces, lógicamente, los nuevos mandatarios de la Unión Europea también serán importantes para todo lo que... Eso porque no olvidemos que una parte importante de nuestra economía, tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista legal, nos viene de Europa. Entonces, la incertidumbre en Europa nos ha afectado mucho. Luego analizamos, porque también hay problemas, está el Brexit, está Donald Trump, hay muchísimos problemas que seguramente afectan. Vamos a volver al origen, aunque luego que no se nos olvide también hablar de si se está enfriando o no se está enfriando la economía, que seguramente que mañana y pasado lo tocaréis. Pero por el origen, hablábamos hace 21 años que se crea la empresa familiar. ¿Por qué se crea esta empresa familiar, esta asociación sin ánimo de lucro? ¿Qué pretende? Porque asociaciones empresariales ya existen. Es decir, ¿qué se diferencia? De hecho, si se descuida un poco CECALE, les adelantáis por la derecha, y a lo mejor casi sois los principales interlocutores a la hora de hablar, incluso con los partidos políticos y con los gobiernos. ¿Pero por qué nace? Es decir, ¿nace porque lo que había no funcionaba o por qué? Nace por las singularidades que tiene la empresa familiar y por cómo son tratadas esas singularidades. Entonces, esto nace de un grupo de empresarios, tanto de Salamanca como de Valladolid, que ven la necesidad de formar a las siguientes generaciones, del motivo sucesorio, de cómo está la fiscalidad de esa sucesión, del crecimiento de las empresas. Entonces, lo que nace de una necesidad de ese grupo de empresarios se ha convertido en un leitmotiv para seguir creciendo en esas empresas y seguir creciendo en nuestro ámbito de actuación. Entonces, lo que nació como una necesidad de cómo va a ser la sucesión de la empresa familiar, cómo nos va a afectar la fiscalidad de la sucesión, ha acabado generando en cómo podemos aportar valor para nuestra familia, para nuestra empresa y por nuestra región. Y nomatización. Además, tiene una ventaja para mí fundamental, la asociación, frente a otras asociaciones empresariales que normalmente son sectoriales o parcialmente sectoriales. Y claro, en una asociación sectorial entran los que compiten entre ellos, pero en la empresa familiar no compiten directamente, pueden colaborar mucho más fácil. No son competidores, tienen problemas comunes, como ha dicho ahora César, obviamente, pero no compiten, con lo cual las relaciones son mucho más comunes. Algunas sí, algunas sí. Bueno, por supuesto que hay algunas que dicen, pero no es el principio. ¿De acuerdo? No es el principio de decir, vamos a defender el sector y competimos, y vamos a defender los competidores extranjeros, etc. Es una situación, y lo que tú has dicho, de que yo creo que en estos momentos es la asociación empresarial más importante de Castilla y León. Y entonces, ¿por qué nacen las cátedras de la empresa familiar en las universidades? ¿Por qué se ve necesario que eso forme parte de un estudio, de crear grupos de investigación, etc.? Porque ya se está viendo que al final se necesita estudiar todo lo que está pasando. De hecho, una de las cosas que está haciendo ahora mismo empresa familiar es centrarse ya no solo en la universidad, sino incluso en los institutos. Al final, la sociedad tiene que conocer lo que se está haciendo. Y el problema es que muchas veces no se conoce lo que tenemos aquí. Y hay que conocer la estructura para poder ayudar. Hablabais de las sucesiones. Hay que ayudar con el tema de fiscalidad, hay que ayudar con el tema de sucesiones. Al final, se tiene que estudiar y ver qué es lo que se está haciendo. No solo aquí, porque al final todas las cátedras tienen un vínculo común en España, pero también con lo que hay fuera de España. Entonces, fuera de España también hay empresa familiar. Entonces, esa unión de conocer lo que se está haciendo fuera de España, con muchas revistas que hay a nivel internacional, que se ve lo que se está haciendo, pues ayudan en la toma de decisiones. Al final, el empresario tiene que tomar sus decisiones con todos los inputs que le vayan cayendo y las cátedras ayudan a tomar esas decisiones con todo eso. Bueno, pues vamos con el nudo gordiano, para no retrasar. ¿Hay arreglo con el tema de la sucesión? ¿Solamente hay que poner a alguien a manejar para enseñar esas diferencias que hay entre padres e hijos? Obviamente, vamos, dependerá en cada situación. O sea, no hay soluciones para todos. Pues puede haber un planteamiento global que, obviamente, hay que ver qué es lo que se busca, etc., pero luego cada caso es totalmente distinto. Desde las familias que tienen problemas en la sucesión, sencillamente, como se decía al principio, porque los hijos no quieren seguir con la empresa, hasta familias que en un momento determinado dicen, bueno, de ser familias empresarias, de momento vamos a convertirnos en familias inversoras. ¿De acuerdo? Vendemos la empresa y nos dedicamos a invertir en diferentes... En el momento que nos interese, volvemos a ser familia empresaria porque vamos a dirigir esta empresa que tenemos. Pasa a menudo. Y en otros casos, sencillamente, hay problemas familiares que son más fuertes. Que ese intento de sucesión no hay un acuerdo y en muchos casos, desgraciadamente, la única forma es vender aquello, porque si no hay acuerdo entre las partes... Teniendo en cuenta también, perdón, una cosita. Obviamente, cuanto más, también está estudiado, cuanto más generaciones tienen las empresas familiares, en muchos casos es más difícil llegar a un acuerdo, porque va a haber muchos que son simples accionistas con un, vamos a decir, una relación muy débil con la empresa. ¿De acuerdo? Decía, es que no sé si faltan gestores que son los que medien, porque claro, es muy difícil entrar allí a explicar, porque muchas veces se dice, bueno, el problema que es del hijo es del padre, a veces era que no se sabía qué hacer con el fundador, que a lo mejor es un papel complicado de alguien que ha sido el que, a lo mejor ha sido el que ha creado su imagen y semejanza a la empresa y no acaba de ceder el testigo, es decir, todos tenemos padres y sabemos lo que cuesta trabajar con ellos. Yo, tres conceptos. Uno, lo que ha dicho, estoy totalmente de acuerdo, y hay que diferenciar entre lo que es la empresa familiar de la familia empresaria. Y eso lo ligo con lo que dices de los padres, ¿no? Muchos padres, abuelos, tíos, demás, tienden a que la empresa familiar hay que heredar, y lo que hay que heredar es la familia empresaria. Hay que heredar ese germen empresarial dentro de las familias. Y lo que es mi sueño, seguramente no sea el sueño de mi hijo, y no tengo que obligarle a vivir. Y a lo que tú dices del papel de fundador, yo, por desgracia, perdí a mi padre muy joven, y yo lo que le digo siempre a los jóvenes del fórum y a la gente que me pregunta es, ¿no sabéis la suerte que tenéis de tener esa persona? Entonces, yo entiendo que las relaciones son muy complicadas, pero son mucho más complicadas cuando no lo tienes. Es una cuestión de organización también, ¿eh? Me vais a permitir que aquí es una cuestión de organización, y lo que nos pasa en España a lo mejor no pasa en otros países también. Quizá aquí es más fácil que ocurra esto. Si las cosas estuviesen más organizadas y más pautadas, y el empresario que está al frente supiese desde el principio que tiene que tener preparada esa sucesión, y eso se prepare con 15 años de antelación, pues a lo mejor no tiene que ser la persona en la que está pensando, pero organizándolo con tiempo no se tendría que llegar nunca a que el fundador o el siguiente a la generación tuviese 65 años y siguiese ahí al frente de la empresa. Creo que ya antes tendrían que haber dado el relevo, y eso tiene que estar muy bien organizado, y muchas veces eso falta en las empresas, tener esa organización. Es que a lo mejor no todos los hijos son líderes para seguir el camino de sus padres. No podemos pedir que lo que decías, que sean iguales. Y lo llevo a otro tema, el tema del emprendimiento. El emprendedor nace, se hace... Yo veo gente que siempre es más echada para adelante, porque es así, porque es así. Pero es lo que tenemos que generar. Nosotros tenemos casos, cuando se dice, y hablabas antes de vender la empresa, dentro de vender la empresa no hay ningún problema si se vende la empresa para seguir generando empresa. Entonces, yo me dedico a la automoción, pero a lo mejor mi hijo, o mi primo, o mi hermano, no se quieren dedicar a la automoción, y se quieren dedicar a la televisión, o a la ropa, o a lo que fuera. Entonces, lo que tenemos que generar dentro de la empresa familiar, y dentro de la familia, es ese germen. Ese germen de emprendimiento, de gente que diga, oye, a mí me gustaría emprender, pero me gustaría emprender en otro sector totalmente diferente al que se dedica mi padre. Y eso no tiene que estar prohibido de las familias, y se tiene que hablar. Y a lo mejor llega el momento en el cual el fundador, aunque quiera obligar a su hijo a que trabaje, lo único que le va a hacer es infeliz, y a la empresa, peor. Entonces, el germen que tienes que hablar en la familia es, yo soy empresario, yo me dedico a este sector, pero lo que quiero tener es una familia empresaria. Porque yo, para mi hijo, sinceramente, a día de hoy es muy pequeñito, a mí me gustaría que fuera empresario. Porque no hay mayor satisfacción que generar lo tuyo propio. César, pero lo hemos visto en los congresos, perdona, Eduardo. En los congresos hemos visto como de repente aparecía alguna empresa, alguna familia empresaria de fuera de España, que hemos visto algún ejemplo francés, y cómo efectivamente iban por aquí. La organización, todo estaba tan bien organizado, que si en un momento dado, uno de los hijos, de los sobrinos, o de lo que fuera, de alguno de los socios, no quería seguir por ese camino, tenía la posibilidad de seguir con una empresa por otro camino. Y la empresa le estaba apoyando. O sea, que esto es una cuestión de tenerlo bien organizado, de tener organizaciones muy bien segmentadas, para que al final todo esto nos lleve hacia lo que se quiere. Que es justo a lo que está diciendo César, que estoy totalmente de acuerdo con él. Lo que parece claro es que para que se reduzca el fracaso de todo lo que sea formación y la preparación, independientemente de que alguien sea más emprendedor o menos emprendedor, se reduce. Es decir, reduces el fracaso, porque estás más preparado, por decirlo de alguna manera. Sí, no, eso es evidente. Bueno, el principio formal que basa un poco la sucesión es la realización de lo que se conoce como un protocolo familiar, que eso ayuda a ir preparando esa sucesión. Pero, como decías, también hay algo claro. Yo digo que, bueno, hay que ser emprendedor, pero también dentro de la empresa. Un directivo tiene que ser emprendedor. Y siguiendo haciendo lo que está haciendo, porque va a tener que o lanzar un nuevo producto, buscar un nuevo mercado, etcétera. Es decir, que necesariamente para poder seguir dirigiendo la empresa, tienes que tener unas ciertas dosias de emprendimiento. Disculpa que te interrumpa. Sí, sí. Hablabas de la formación. Y hablabas tú de una cosa importante. En la asociación, es tan importante formar a la familia empresaria y a los gestores y el emprendimiento y demás como a los accionistas. Nosotros tenemos casos de socios que son médicos los accionistas y tienen que saber cuáles son los derechos y las obligaciones de ser un accionista. Y de que se van a leer un balance y de que cuando llegan a una mesa no digan no, es que a mí me lo cuenta todo mi primo y bueno, pues me voy para casa tan contento. No, tú respondes con mucho de tu patrimonio a eso. Entonces, también nosotros nos enfocamos mucho no solo a formar a los que quieren vivir el sueño de ser empresario, sino a los que van a vivir la realidad de ser accionistas. Bueno, pero vosotros el Forum Joven y yo creo que en su caso concreto procede desde ahí. Es decir, que esa formación que se hace desde muy joven te coloca ya en la pista de despegue. Te coloca en la pista de despegue desde el momento en el que nosotros empezamos a gestionar y a formar a accionistas. Y luego de esos accionistas saldrán gestores del negocio principal de la compañía o no, en mi caso salió porque lo mamé desde pequeño y porque me inculcaron ese virus desde pequeño, por decirlo de alguna forma. Pero tenemos muchos casos en la Escuela de Accionistas que vamos a inaugurar ahora la quinta edición a partir de septiembre en la cual hay mucha gente que lo único que son accionistas, que tienen sus profesionales, que son arquitectos, que tienen otras empresas pero que tienen acciones y que quieren saber cómo gestionar esas acciones y ese patrimonio. No nos queda mucho tiempo. Vamos con el Congreso que arranca mañana. El título creo que es Transformación para el Crecimiento. Ya tenéis balances de lo que ha sucedido en otros congresos. ¿Qué es lo que pretendéis en estos congresos? Sacar de la zona del confort al empresario, removerle para que decidir oye, si una empresa va bien no es suficiente, si deja de crecer puede morir. ¿Cuál es el principal objetivo que si os marcáis? El principal objetivo es que una empresa como cualquier ser vivo y como cualquier persona se tiene que transformar continuamente. Entonces lo que queremos contarles a los empresarios con una serie de ponencias y con una serie de casos prácticos de empresarios que lo han conseguido o de speechers que lo han logrado es explicarles no solo hay una salida, hay muchas más salidas. Vamos a contar casos de sucesión de padre a hija pero que el profesional que gestiona la empresa es un externo. Vamos a contar casos de tío a sobrino teniendo hijos. Vamos a contar el caso de dos personas que han vendido las empresas y todo lo que han ganado lo han reinvertido en otros proyectos que están haciendo sus familias y ellos mismos. Vamos a contar el caso de Canesa que es el superviviente del accidente de los Andes que hizo la película Viven. Vamos a contar casos de superación en los cuales vamos a renovar como bien has dicho a remover las conciencias para decir joder no solo hay una forma de hacerlo y no tengo que obligar a todos los que están alrededor mío hacer esa forma. Hay más formas de hacer las cosas. Todas estas cosas están unidas es decir los congresos las actividades llevar a los chavales a las empresas al revés a las aulas a un empresario contar sus experiencias acaban motivando y creando... Sí, nosotros en la cátedra una de las principales actividades aparte de la investigación hemos tenido últimamente una tesis doctoral sobre empresas familiares la propia asociación le dio el premio Academia a esa tesis pero fundamentalmente hemos intentado y vamos a seguir haciéndolo que empresarios familiares de Castilla y León abren con los alumnos les cuenten etcétera este año hasta hace poco era una optativa vamos a decir y ahora lo vamos a abrir a todos los alumnos de la Universidad de Valladolid con previa inscripción etcétera pero vamos a abrirlo hasta un número de 100 para cualquier alumno de la Universidad de Valladolid que quiera esas charlas tenemos pensado hacer unas 10 o 12 nosotros lo llevamos en el ADN una universidad como la nuestra no puede hacerlo de otra manera la vinculación con la empresa es absoluta los empresarios que pasan por las aulas superan los 100 empresarios cada año las visitas a las empresas son continuas está transversal dentro de cualquier titulación para nosotros es importantísimo de hecho es vital que al final la empresa con la universidad esté fusionado no me digan que van de la mano ya porque este era el problema que unos iban por un lado y los otros iban por el otro no sé si al menos esa distancia se ha reducido bueno yo personalmente saben todos mi opinión yo creo que en las universidades en las cátedras y demás hay casos buenos y casos malos y lo que tenemos que hacer es concentrar esfuerzos y tenemos que acercar la cátedra a la realidad está muy bien los estudios y los demás pero tenemos que acercarlo mucho más a la realidad y dar servicio de verdad a la asociación para defender ciertas tesis entonces que hay una distancia sí que es salvable por supuesto que tenemos que trabajar en ello estamos de acuerdo para darle potencia a esas cátedras en una comunidad en la cual como opino de los aeropuertos pues opino de las cátedras tenemos que dar potencia a ciertas cátedras tenemos que concentrar esfuerzos no podemos tener 20 cátedras que no es que las tengamos no las tenemos no las tenemos puntualizo tenemos pocas lo que pasa es que a lo mejor es verdad que sería bueno que cada una se especialice en algún tema que le pueda venir bien a la asociación y eso todavía no se ha puesto encima de la mesa a lo mejor este es un buen momento a partir de ya de poner encima de la mesa que cada cátedra también se pueda especializar en algo que venga bien porque al final las cátedras tienen que estar al servicio de la asociación o sea tienen que estar al servicio tienen que estar al servicio de toda la universidad para todo lo que tengan que hacer pero sobre todo al servicio de la asociación para darle cuantos más elementos mejor para poder trabajar Juan una última reflexión si no yo creo que el papel de las cátedras la verdad que viene dado también en el ámbito nacional porque no hay que olvidar que las cátedras las creó el Instituto de Empresa Familiar es decir la cúspide de todo el funcionamiento de Empresa Familiar en nuestro país que por cierto es ejemplo en todo el mundo es probablemente donde más fuerza están más organizadas que en la empresa familiar entonces sí ha habido épocas vamos a decir más fuertes últimamente las cátedras estamos teniendo algunos problemas sobre todo de financiación que antes no había ningún problema ahora tenemos algunos pero bueno vamos a intentar solventar incluso aunque sea sin financiación el seguir trabajando el seguir trabajando y yo creo que bueno aportamos lo que realmente también depende luego quien lleve la cátedra nosotros en la de Bayerol hemos sido dos directores nada más el primero fue el catedrático de derecho mercantil Jesús Quijano Jesús Quijano de acuerdo y entonces tenía un enfoque más hacia temas jurídicos etcétera ahora la llevamos entre yo mismo y una persona y estamos trabajando bueno pues en temas de dirección de empresas y por la otra persona en temas por ejemplo de marketing digital César para cerrar dos años solamente dura la presidencia no sé si esto es bueno o malo ahora que se está debatiendo con que ocho años para los políticos son muchos son pocos vosotros también sois promovéis el debate público entre el eje económico el eje político también les necesitáis no podéis ir por libre no sé cuál es su última reflexión aunque todavía le queda medio año por estar ahí al frente de la católica pero si hay alguna queja también para pedir las cátedras han pedido pero a la sociedad a los políticos que van a salir y que a lo mejor seguramente también en el congreso se va a explicar o se va a hacer alguna petición porque va a haber muchos políticos que os estarán escuchando mañana y pasado a los políticos de la región lo que le pedimos es siempre que nos escuchen y que nos dejen trabajar y que se apoyen en nosotros para gestionarlo nosotros no somos una asociación la cual solo ha dado ideas nosotros nos comprometemos con las ideas que proponemos con trabajo para sacarla adelante y con resultados medibles como cualquier otra empresa entonces a los políticos lo que le pedimos es primero responsabilidad sentido común y que nos escuchen ¿de acuerdo? desde ese punto de vista cuando hablabas de los mandatos dos años son más que suficientes cuando los cogemos con intensidad como los cogemos nosotros como los cogemos los presidentes de las asociaciones yo creo que todos los presidentes que han venido anteriormente a mí han hecho grandes cosas cada uno en su parte yo creo que el balance que hacemos de este año y medio es muy positivo todavía nos quedan cosas por hacer y vamos a seguir haciendo pero sobre todo lo que queremos es lo mejor para nuestros asociados y lo mejor para la región nosotros somos empresas familiares de Castilla y León el mundo es muy grande pero nosotros hemos elegido Castilla y León para estar y queremos que Castilla y León también elija las empresas familiares para estar entonces ese es el mensaje que le queremos lanzar a la administración nosotros estamos aquí comprometidos con la tierra y somos leales y espero que ellos también lo sean pues con esa reflexión nos despedimos muchísimas gracias a los tres por estar esta noche aquí y nada muchísima suerte en el congreso que comienza mañana y que termina el viernes con todas esas ponencias y todo lo que tenéis preparado muchísimas gracias y a ustedes también les invitamos ya para el próximo miércoles a una nueva edición de Espacio Abierto hasta entonces pasen una buena semana chau